Y donde están tus promesas, mira lo que has hecho con mi amor Promesas que un día me hiciste, siempre tienes que recordar Promesas que un día me hiciste, siempre tienes que recordar Porque con mi amor, no debes jugar Lo que haces hoy tú conmigo, ya lo pagarás Lo que haces hoy tú conmigo, ya lo pagarás El amor que yo te di, fue un juego para ti Nunca olvides que yo fui, el que te enseñó a querer El amor que yo te di, fue un juego para ti Nunca olvides que yo fui, el que te enseñó a querer El amor que yo te di, fue un juego para ti Nunca olvides que yo fui, el que te enseñó a querer Vamos Carlos Morales y el Grupo Guinda Nunca olvides que yo fui, el que te enseñó a querer Promesas que un día me hiciste, siempre tienes que recordar Promesas que un día me hiciste, siempre tienes que recordar Porque con mi amor, no debes jugar Lo que haces hoy tú conmigo, ya lo pagarás Lo que haces hoy tú conmigo, ya lo pagarás El amor que yo te di, fue un juego para ti Nunca olvides que yo fui, el que te enseñó a querer El amor que yo te di, fue un juego para ti El amor que yo te di, fue un juego para ti Nunca olvides que yo fui, nunca olvides que yo fui, el que te enseñó a querer El amor que yo te di, fue un juego para ti El amor que yo te di, fue un juego para ti No te olvides que yo fui, el que te enseñó a querer